En delicado estado de salud fue hallado un joven que realizaba la lectura de los medidores de energía eléctrica en la vereda Cerro Rico. Al parecer, el operario de la empresa de energía Celsia perdió el rumbo cuando realizaba su labor el pasado viernes 10 de marzo en ese sector veredal del municipio de Buga. Al conocerse la situación, los habitantes de la vereda Cerro Rico se dieron a la tarea de buscarlo. Los organismos de socorro le ofrecieron los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado en una ambulancia del cuerpo de bomberos a un centro hospitalario de la Ciudad Señora en donde recibe atención médica. El coronel Hugo Ferney Guzmán, comandante del Distrito 1 de Policía Buga, hizo referencia a tres episodios judiciales que se presentaron en la Ciudad Señora. Recientemente, se presentó agresión a una guardia de tránsito en un hecho que se concentró en la calle Sexta con carga 14 del barrio José María Cabal. Ante lo ocurrido, intervinieron uniformados de la policía, quienes capturaron al agresor y lo dejaron a disposición de la autoridad competente. Tuvimos un caso de violencia contra servidor público en el parque Cabal donde un sujeto tiene la moto mal estacionada. La guardia de tránsito, una mujer le pide el favor que la ubique en un punto donde no genere trancón para que haya buena movilidad. Y este sujeto, cuando le dicen que va a ser inmovilizada, haciendo caso omiso, procede a agredir la guardia de tránsito e inmediatamente llega una patrulla del modelo y genera la captura de este sujeto. En otras actividades judiciales que realizan las autoridades locales y según el comandante del Distrito 1 de Policía Buga, Coronel Hugo Fernández Guzmán, le están siguiendo los pasos a alias Carro Loco. El alias Carro Loco es un sujeto, es un actor sicarial que tenemos aquí en Buga especialmente, trabaja pues para esta estructura de alias Monacho, de alias Luis Cuevas y que en este momento es un objetivo de toda la Policía Nacional, del Distrito de Policía, del Departamento de Policía Valle, Policía Judicial Sijín, Inteligencia, digamos que toda la oferta institucional estamos detrás de este sujeto y yo creo que muy prontamente lo vamos a capturar. Por otra parte, se sigue en la tarea de ubicar a los más buscados de Buga y el centro del Valle. Esto es una estrategia que se viene impulsando desde el comando de departamento, donde nosotros lo que hacemos es distribuir volantes de los más buscados en temas de homicidio, en temas de hurto, otros sujetos que están reconocidos y bueno, aprovecho también para agradecer a la comunidad porque si ha llegado suficiente información, todo esto lo trabajamos nosotros con Fuente Humana, inclusive de los mismos barrios que nos están llamando, por aquí vimos alias Corro Loco, por aquí vimos alias Jader, alias El Mono y bueno, es la ciudadanía quien nos está informando y la gente de bien, la gente de bien también está llamando y nos está informando para que nosotros podamos trabajar y llegar a la captura de todos estos sujetos. Gracias. Gracias.